Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un vídeo un poco diferente y es que tengo una serie de amigos que me han comentado que... a ver si podía hacer un vídeo de cómo hacía ejercicio yo en casa. Yo hago dos rutinas completamente diferentes, una es con pesas y la otra es una rutina HIIT de 4 minutos, sólo 4 minutos. Y hoy os traigo esta rutina de HIIT porque sé que hay mucha gente que con el tema del confinamiento pues le cuesta hacer un poco de ejercicio y con esto sólo son 4 minutos. No necesitáis nada de aparatos ni nada, simplemente yo lo voy a hacer aquí en este espacio pequeño y nada, con una aplicación que es la de Tabata, que después os la dejaré, simplemente es para que os vaya contando el tiempo y tenéis que hacer caso a lo que os va dictaminando con este tiempo. El programa se llama Tabata Timer y cuenta con esta interface que sería la preparación, que en este caso lo tengo contado con 10 segundos, son los... es el tiempo de antes de empezar el programa, una vez le dais al... aquí que sería al empezar, aquí si ponéis 10 segundos pues son 10 segundos antes de empezar el programa, si son 20-20, lo que vosotros queráis. Después tenéis la parte del ejercicio que serían 20 segundos, también lo podéis variar, pero en este caso haremos 20 segundos y luego donde pone rest son los descansos, o sea, haremos una rutina de 20 segundos seguida de 10 segundos de descanso. El mismo programa nos lo va a hacer todo y tal como lo tengamos programado aquí, una vez le demos al empezar, esto empezará. Aquí veis que también pone 8 ciclos, que serían 8 ejercicios de 20 segundos y de 10 segundos de descanso. Aquí lo que podemos hacer son estos 8 ciclos serían como 8 ejercicios distintos, o lo que yo hago son 4 ejercicios distintos y lo repito. Bueno, no os voy a liar mucho, yo os lo pongo, yo lo que os recomiendo es que pongáis este vídeo solo una vez para ver cómo hago yo el ejercicio y una vez sepáis cómo son los ejercicios, entonces sí que ya podéis hacer vosotros la rutina. Lo que voy a hacer también es grabar el vídeo entero así, si no tenéis, no os queréis calentar mucho la cabeza, le dais al play y seguís ya lo que voy haciendo y ya está, es más fácil. Pues muy bien, yo lo que sí que voy a hacer es indicaros primero los ejercicios cuáles son, para que tengáis una idea. El primer ejercicio son los saltos del payaso. Este es súper sencillo. Sería este, es muy fácil. Segundo ejercicio, aquí ya nos desplazamos a lo que sería el suelo. Segundo ejercicio, tercer ejercicio y tiene un poco más para atrás para que me veáis las piernas y es una sentadilla con salto. Aprovechamos, lo hago así para que me veáis la parte de atrás, que en el momento de tirar para atrás, de saltar, tensamos lo que es la parte de esta de aquí y tiramos los brazos para atrás. Y el cuarto ejercicio, que es el más complicado, son las burpees. Este lo voy a hacer más despacio para que lo veáis, pero básicamente es hacer como una sentadilla, bajáis, tiráis pierna para atrás, hacéis una flexión, recogéis y saltamos. Para hacerlo en plan rápido sería así. ¿Sí? Pues muy bien, vamos a empezar el ejercicio. Os tengo que decir que esto es muy duro. Parece que es muy fácil, pero enseguida empiezas a entrar en un ritmo alto de acondicionamiento y es bastante complicado. Yo lo que recomiendo es que empecéis las primeras veces, parece que sea muy fácil y los primeros ejercicios dices, ah, pues tampoco es más complicado, pero veréis que os cuesta llegar al final. Yo como voy a ir hablando, lo que voy a hacer es no hacerlo con tanta intensidad, sino lo voy a hacer a una intensidad más baja. Y después vosotros también lo adaptáis a vuestra intensidad, que quiere decir que si ya estáis preparados, le metéis caña. Esto tiene que ser un ejercicio que sea rápido y duro, porque veréis que enseguida quemas muchas calorías. Si vosotros empezáis con un ritmo suave, va a ir muy bien para que vayáis pillándole el truquillo. Pero después, una vez empecéis ya a tenerlo como más por mano, lo vamos a repetir dos veces, o sea, cuatro ejercicios y lo vamos a repetir otra vez. Las cuatro primeras, si queréis empezar un poco así más lento y después las otras cuatro, acabarlas fuerte, mejor. Los que ya estéis súper preparados, hacéis las cuatro a piñón, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Le voy a dar aquí y vais viendo cómo esto empieza a correr para atrás y luego toca una campanita. Y empezamos. Son veinte segundos así. Diez segundos de descanso. No tenéis que hacer nada porque él lo hace todo. Empieza a apuntar para atrás, te avisa. Y diez segundos de descanso. ¿Sí? 60 días con salto. Lo voy a poner de lado para que lo veáis. Diez segundos más. Parece que no, pero cansa, ¿eh? Las vortices, que es lo más jodido. y y y y y y y justo. Ahora, volvemos a repetir todos los ejercicios. 10 segundos. Cansa, ¿eh? Sentadillas con salto. Y el último, las burpees. Intentaré no cortar el vídeo para que veáis cómo de rápido se acelera el metabolismo con esto. Una vez pita, se acaba. Esto lo podríamos repetir y, en vez de 8 ciclos, podríamos hacer 12, 16... Cansa, cansa. Y esto lo que hace es acelerar mucho el metabolismo de manera que el cuerpo, cuando acaba de hacer el ejercicio, entra en un estado de aceleración que lo que hace es que dura muchas horas en el que estás quemando calorías. El día que entrenamos con pesas, ese día también aceleramos lo que sería el metabolismo. Cuando hacemos cardio solo, la quema de grasas se produce en el momento en que estamos haciendo la actividad. Pero después el cuerpo entra en un modo normal. En cambio, cuando hacemos el HIIT, estamos haciendo también la parte aeróbica, pero también estamos haciendo que el cuerpo queme esas calorías durante más tiempo. O sea, una vez acabamos el ejercicio, el cuerpo sigue quemando calorías, que es lo que realmente nos interesa. Así que, muy bien, yo lo que hago generalmente es entreno de pesas, rutina HIIT. Entreno de pesas, rutina HIIT. El día que veo que necesito descansar porque el cuerpo no me responde tanto, ese día hago descanso, tanto si me tocan las pesas como si me toca la rutina esta de HIIT. Y lo que hago es que si me salto la rutina de HIIT, al día siguiente hago la rutina de HIIT. Si me salto las pesas, al día siguiente hago las pesas. No me lo salto y después lo dejo pasar, sino que lo hago al día siguiente. Pues muy bien, chicos, chicas, este ha sido un vídeo diferente. Veréis que también he estado toda la tarde probando diferentes alternativas, o más que alternativas, opciones económicas a lo que sería Dior Fahrenheit, que es una de mis preferidas, y enseguida tenéis el vídeo. Pues muy bien, chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo.